Muy buenos días. Aquí estoy en un paraíso absolutamente verdadero. Aquí estamos en los cerros de la península Nicoya, cerca de la comunidad de la Florida de Santa Cruz. En el fondo se ve el mar Pacífico en una vista absolutamente linda. Esta propiedad consiste en más de tres hectáreas de tierra aquí encima de esta montañita. Tiene una casa absolutamente linda de tres habitaciones, la casa principal. También cuenta con dos casas de cuidadores, cada uno de un cuarto. Además tiene establos, posibilidades de poner senderos por el bosque y está totalmente un lujo estar aquí. Y muchas familias sueñan en tener una propiedad así para ir de vacaciones aquí cerca de la costa pacífica. Aquí estamos cerquita de Playa Junquial, Playa Negra y Playa Avellanas con una distancia solo de 30 minutos a Tamarindo. Entonces este punto, además de ser totalmente lindo, con vista al mar, todo bien bonito, está en un punto con buena ubicación para hacer bastante durante sus vacaciones. Mándenos por favor un mensaje para conseguir mayor información y que tenga un buen día. Mándenos por favor un mensaje para conseguir mayor información y que tenga un buen día.